Estamos de regreso ya en Cuenca en directo, damos la bienvenida, en esta tarde nos acompaña la economista Rodrigo Mendieta, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca. Junto a él analizaremos las propuestas planteadas ayer sobre el tema económico que citó a nivel país el primer mandatario de la nación. Bienvenido, economista, un gusto que esté con nosotros. Yo quisiera nada más dar lectura básicamente a lo que se puntualiza como más importante dentro de la propuesta de estos ejes de planteamiento del programa económico presentado por el gobierno. Y citó el presidente, dice, vamos a fortalecer la dolarización y generar empleo. Son las cosas que más destacó dentro de sus siete ejes o siete puntos que serían para ver Ecuador entero. Vamos a analizarlo primero, quisiéramos saber su lectura de la presentación de estas propuestas económicas del primer mandatario. Bueno, yo creo que muy simple. Son, digamos así, políticas o estrategias que se están planteando que son necesarias, pero que no son suficientes. Son necesarias porque está respondiendo a un sinnúmero de peticiones que ha venido sobre todo del sector productivo con el ánimo justamente de reactivar el aparato empresarial, el aparato industrial del país y que obviamente requerían, desde hace dos o tres años atrás, una serie de ajustes o de medidas, llamámoslo así, porque el Ecuador estuvo atravesando por un periodo de recesión que necesitamos salir de aquel. Digamos, la urgencia es eso. Y claro, cuando decimos que atraviesa por una falta de reactivación, estamos diciendo que cae en tanto la producción y que también cae el empleo. Por eso que el presidente, digamos, toma como una premisa fundamental la generación de empleo, la defensa del empleo que en este momento está, digamos, vigente y que se están planteando estas peticiones. Y reforzar la dolarización. Y reforzar la dolarización que básicamente él se afianza en dos temas, que es, por un lado, el dinero electrónico, quitar el monopolio al Banco Central y que manejen los bancos privados y las cooperativas. Y por otro lado, el impuesto a la salida de divisas, con lo cual yo no concuerdo. Pero con el primero sí. ¿Por qué no concuerden eso si es que vamos lo analizando poco a poco? Porque yo no estoy de acuerdo con que el impuesto a la salida de divisas sea un impuesto que evita la salida de capitales. Yo creo que no está por ahí la suerte de capitales extranjeros en el país. Yo creo que más bien hay que incentivar para que vengan los capitales. Es decir, hay que medir el efecto que causa eso tanto en la salida o más bien en evitar que venga. Entonces, yo pienso y se ha planteado desde hace algún tiempo el hecho de que más bien no bajar a cero el impuesto a la salida de divisas, pero sí empezar a regular o a reducir, perdón, y obviamente esto va a generar que la inversión extranjera venga al país. Sin embargo, debo decir lo que son medidas necesarias porque, repito, apuntan a la reactivación productiva. Y hay otra cosa que es muy interesante, que tienen un elemento muy importante de confianza emitido por la máxima autoridad que tiene el país, la máxima autoridad política y económica que tiene un país. Entonces, al dar esa confianza, al dar esa suerte de certidumbre, obviamente que va a atraer inversión extranjera, pero no es suficiente, porque los inversores no solamente observan discursos, sino también observan números. Y ahí es de donde viene mi preocupación fundamental, que es la falta de medidas para el equilibrio fiscal. Y de eso vamos a hablar enseguida, pero antes yo quisiera abordar el tema de tranquilidad, lo que usted habla de confianza. En las calles la ciudadanía está mucho más relajada y tranquila, está optimista también porque dice que las medidas son alentadoras. En un inicio se hablaba de un paquetazo, el presidente ha negado absolutamente que vaya a haber incremento del gas, ni tampoco del IVA, entre otras medidas que dice ya son descartadas, que lógicamente sectores políticos lo habían mencionado. En ese caso es positivo, pero la situación del país no merece medidas más drásticas en realidad. A ver, hay que separar la economía pública y la economía privada, que si bien están interrelacionadas, son dos mundos diferentes. Ahora son, lo que se ha anunciado el día de ayer, son básicamente medidas que van a reactivar el aparato productivo para la parte privada. Es decir, los que se van a ver beneficiados de aquí es el sector privado, que obviamente es importante decir también que siempre debió ayer estar con el motor de la economía, porque recordemos que los 10 años previos, con una fuerte inversión pública, el Estado es el que se pasó a tomar ese papel. Estamos regresando a ello y me parece bien. Obviamente ahí también hay preguntas de cómo va a reaccionar el sector productivo, porque eso también es, hay que esperar de que ojalá estas medidas más bien no vayan a generar beneficios para ciertos grupos económicos y más bien dar, tener una... No poder, sino que sea de manera general para todo ese sector productivo. Exacto, y proponer alguna concentración económica, que es lo que no quisiéramos y lo que adolece el país. Y lo que adolece el país, así es que eso hay que evaluarlo bien. Pero por otro lado está el manejo de la economía pública, y en el manejo de la economía pública, la economía pasa por... o más bien el gobierno tiene dos problemas fundamentales. El primero es el abultado gasto, dado un tamaño del Estado gasto, que también responde a un aumento en la inversión pública. O sea, no es un gasto malo por sí, sino que... Porque también se ha anunciado que va a bajar y obviamente va a estar en una austeridad fuerte. Así es, sin embargo yo veo que ahí son paliativos, no es un cambio estructural. Por ejemplo, no se habla de temas de alianza público-privadas, de temas de concesión de vías, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos, recordemos, la deuda pública, que se tiene que pagar los intereses, el servicio de la deuda anualmente. Y estas dos cosas no se incluyeron el día de ayer. Esperemos que el momento en que se presente la proforma presupuestaria para el año 2018 vaya a incluirse cómo se va a cerrar el déficit, tanto de este año como del año 2018, y obviamente empezar a hablar de temas de equilibrio fiscal. Y vamos a hablar de este tema, de las medidas de equilibrio fiscal, que a usted pues obviamente le quedó también la duda y existe materia todavía por seguir. ¿Cuál sería el planteamiento, según la línea económica, qué es lo que se debe tomar en consideración con las medidas de equilibrio fiscal? Mire, yo pienso ahí lo siguiente. En primer lugar es que nosotros tenemos una deuda, primero por la deuda, tenemos una deuda que es muy cara y de plazos muy cortos. Se debería sustituir, para utilizar un término simple, porque hay términos muy técnicos, sustituir por una deuda más barata y con plazos más largos. ¿Es factible hacerlas? ¿Qué implica? ¿Qué implica eso? Ir a tocar la puerta a los organismos multilaterales de crédito, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. La pregunta es qué tan dispuestos estamos para hacerlo, primero. Pero eso ya son posiciones, ¿no es cierto?, más fuertes de las que escuchamos ayer. ¿Sería regresar a lo que era antes el país? Yo creo que no, porque esos organismos también han evolucionado y en este momento, mire, como dato le digo, el Fondo Monetario Internacional justamente está reunido para tratar sobre los avances económicos y medidas económicas a futuro y hay un dato que es preocupante para ellos y que es que hay países que han crecido, que han salido de la crisis, que han aprendido sobre todo sobre problemas financieros, pero que hay una variable que no se reduce y más bien aumenta, que es la desigualdad por ingresos en todo el mundo. Entonces, estos organismos también son, digamos así, pues ya toman en consideración aquello, son sensibles a esta realidad y es diferente a como fue antes. Entonces, pero de nuevo repito, ¿qué tanto hay la voluntad para ello? En primer lugar. En segundo lugar, mire, yo vengo repitiendo algunas ocasiones y lo he hecho, nosotros tenemos en nuestro país un sistema de subsidios a los combustibles, de subsidio al gas de uso doméstico, que no necesariamente está beneficiando a las personas que menos necesitan. Si uno hace un cálculo, uno ve que eso está beneficiando más a los que más tienen y menos a los que menos tienen, por obvias razones, porque si se relativiza en cuanto al ingreso, pues consumen más. Entonces, se debería, yo creo que, pensar en una focalización del subsidio. Y claro, estas medidas pueden sonar a muy neoliberales, al paquetazo, pero yo pienso que el efecto que se causaría, más bien en términos de reducción de pobreza y de desigualdad, y sobre todo de tener recursos, que el Estado podría investir, por ejemplo, en educación, por ejemplo, en salud, por ejemplo, en seguridad, que esos sí son bienes públicos que benefician a la gran mayoría, pues tendríamos nosotros que entrar en mecanismos de este tipo. Otra cosa, no se ha focalizado antes, dirán, porque se necesita tecnología para ello. Yo creo que hoy por hoy, contamos con esa tecnología, de suerte de contar con tarjetas, con chips inteligentes, etcétera, que lo que nos hagan a nosotros es, es justamente que ese subsidio vaya al que realmente necesita y en menor medida vaya al que menos necesita. Yo creo que eso sería una buena política de redistribución y que iría, ¿no es cierto?, a reducir el problema del desequilibrio fiscal. Se anuncia, el presidente lo dijo ayer, en números, pero no lo dice cómo. Que es lo que falta también, ya habría que esperar. En el tema del desequilibrio, ¿no? Del desequilibrio fiscal, lógicamente, que se pueda explicar estos tópicos que son importantes. Entonces, ¿cómo visualiza usted el país en el próximo año? Que sin duda este año ha sido difícil en la parte económica y pues él ha hablado el tema de la plusvalía también, de este impuesto a la plusvalía que estaría ya analizándose dentro de la consulta popular. Dice, esto es una de las bases importantes porque el sector de la construcción se ha visto fuertemente afectado. ¿Cuál es este camino que tenemos en el Ecuador en la parte económica el próximo año? Bueno, no solamente el próximo año, ya este año, desde ahora, desde lo que estamos viviendo este año, ya vemos una suerte de recuperación. Inclusive, las revisiones de crecimiento para el año 2017, en el caso de los organismos internacionales, ya han sido revisados al alza y eso es esperanzador. También se observa que la tasa de desempleo sí empieza a tener cierta reducción que también es esperanzador. Yo pienso que en el año 2018 nosotros vamos a tener un año mucho mejor que el año 2017 y pienso también que estas medidas, si bien es cierto, no son suficientes, pero sí son necesarias y espero yo que generen una reactivación en el empresariado. Y una cosa que es muy interesante, el sector empresarial ha estado reclamando por mucho de lo que se está considerando de parte del gobierno, pues ahora corresponde también poner su parte y yo creo que eso implica también empezar a generar fuentes de empleo y una cosa que es interesante, reducir la evasión fiscal. Porque la evasión fiscal es un mal, inclusive el presidente ayer lo dio con cifras, que afecta no solamente al tema del ingreso fiscal o de las arcas fiscales, sino también a la generación de empleo. Si nosotros entráramos en esa lógica, yo creería que también sería muy provechoso lo que se nos viene. Reitero, yo aspiro, o más bien, lo que se ve es que estas medidas van, en la medida que generen confianza, van obviamente a dar todavía un empujón adicional a la economía del país y obviamente aspiro también que existan o que vayan ya a plantearse medidas que vayan apuntando al equilibrio fiscal que también necesitamos y quiero ser enfático en eso. Los inversionistas externos no solo observan el discurso, también observan cifras. Claro que sí. Bueno, los sectores productivos estarán también la próxima semana dialogando con nosotros porque sabemos que tienen reuniones ya con el Primo Hermano de Atario entre hoy y mañana, sobre todo los directivos acá de la ciudad de Cuenca y los tendremos aquí en este espacio para que nos digan esta corresponsabilidad, este compromiso también por parte de las empresas. Y uno de los temas, nada más para finalizar, lo del empleo que usted mencionaba. En las calles la ciudadanía tiene un poco de temor y dice, obviamente se genera empleo, ¿se va a volver la terciarización? Es lo que preguntan, eso no fue aclarado por el presidente, pero ¿se dejó en rever? Es lo que siente la ciudadanía. Lo que se habla es de una flexibilización laboral. Nuestro sistema laboral ecuatoriano es muy rígido, muy rígido en el sentido de que para contratar a alguien se tiene que cumplir con normas y se tiene sobre todo que generar una suerte de una cobertura de seguridad, una cobertura legal que es muy fuerte. Eso, cuando es muy fuerte, lo que hay que entender justamente es de que eso lo que hace es impide o genera barreras para dar empleos flexibles. Entonces, existen sectores como, por ejemplo, el turístico, que es muy importante porque para la ciudad de Cuenca es un sector muy interesante, el de agroindustria, que necesitan flexibilizar sus horarios, flexibilizar las modas de contratos, etcétera, etcétera. Yo pienso que sin regresar a un tema de tercerización, porque eso no se está hablando de aquello, pero sí a flexibilizar el modo de contratación y que eso tenemos que entender que al final eso nos va a beneficiar a todos. Imagínese usted, existen ahorita desempleados que por el hecho de que ciertas empresas o industrias no les pueden contratar a medio tiempo, se quedan desempleados. Pienso yo que es preferible que esos trabajadores o esas trabajadoras tengan una opción para ciertas horas de trabajo semanal. Muchísimas gracias, economista. Un gusto que esté junto a nosotros. En realidad hemos podido safar algunas dudas en el tema económico y esperamos que también para ustedes hayan sido interesantes. Gracias a Rodrigo Mendieta, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la ciudad de Cuenca. Vamos a invitarle a una próxima oportunidad para analizar cómo está la proyección para el resto de lo que viene del año. Vamos a la pausa, seguimos en breve con más de contenido. ¡Gracias!